nos ha costado un mundo poder encontrar la información pero la hemos encontrado Bolivia juega en Turquía en este momento estas son las imágenes frente a Letonia está ganando 2-1 Bolivia 2-1 gana Bolivia no tengo los autores de los goles amables amigos pero esta es la información que tenemos en este instante Bolivia vence por 2-1 en este compromiso alinea con Arias, Hoyos, Gutiérrez, Rivero, Flores, Baca, Robles, Raldes, Moreno, Saucedo, Campos hemos estado desarrollando la información entonces está ganando Bolivia 2-1 bueno acaban de corregirnos el dato lo que pasa es que el idioma no lo entendemos definitivamente y esta página nos daba la información con esta sola cámara se está siguiendo el partido esta cámara panorámica el resultado es al revés amables amigos 2-1 gana Letonia a Bolivia corrijo y con las disculpas correspondientes nos ha costado un montón encontrar la información pero al final lo hemos hecho estas son las imágenes del partido la nueva Bolivia la Bolivia de Quinteros está debutando ahora con el plantel de Letonia en Turquía este es el resultado está atacando Bolivia este es José Lito mire usted está presionando Bolivia en este momento ya le di la alineación ¿no? ¿si? ya se le di la alineación bueno ahí está es que no le entiendo de verdad al idioma por eso cuesta tanto pero teníamos que cumplir en el tema deportivo que le interesa a usted y a gran parte del país 2-1 pierde Bolivia entonces se va jugando el primer amistoso internacional ¿qué tal?